Música Muy buenas a todos, gente de ciosa, ¿cómo estamos? Volvemos a For Honor y volvemos Eh, hablando normal, eh, que nadie se me asuste, ¿no? Que nadie diga, oh, mamena Dios mío, ¿cómo está hablando? Sin fuegos online, qué raro, no es la voz de siempre No, olvidémoslo Vamos a poner, a atarlo ahí A, 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 a Fundir su carrera Como youtuber, porque simplemente en unos vídeos Experimentales habló un poco Motivacional, o de otra manera No, no dejemos que no, porque sea siempre La misma, la historia Ven, ven Venga, chavales, no me raspéis, eh Venga, vamos allá Vamos a darle a Cañita A dos personajes que están de prueba Del día 3 de octubre Al día 10 de octubre Estamos hablando del Vortiger y Sakura Si tenéis ganas de saber cuál es mejor Si no los habéis cogido hasta ahora Si estáis en duda de cuál comprar Bueno, pues tenéis la oportunidad ahora mismo Sakura Y Vortiger Los dos Para vosotros Venga Vamos allá Oh ¿Qué ha pasado? 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 ¿Con el primer y el segundo? Aquellos dos tramposos ¿Qué ha pasado con los dos tramposos? ¿Qué ha pasado? ¿Los han baneado? ¿Han desaparecido? ¿What? ¿Os acordáis del Fire Blow? No sé qué Bueno, aquellos dos ¿Qué veíamos? ¿Los han quitado por alguna razón? ¿Y los desconocemos? Voy a investigar esto Si alguien sabe algo que me lo diga Voy a investigar esto, papus Voy a investigar Voy a investigar qué ha pasado con los primeritos Oye, os voy a decir una cosa Bueno, ya lo diré en otro vídeo Ya lo diré en otro vídeo, pero... O sea, hola, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Ya lo diré en otro vídeo ¡Vamos allá, venga! ¡Vamos allá! ¿Qué tenemos? Vortiger y Sakura, ¿no? El Black Prior El Black Prior Y... El Little Kitty Pues venga, vamos a... A jugar con estos dos Para que los veáis un poco Y os decantéis por cuál es el que más os gusta ¡Venga, vamos allá! The Pain Train Let's fucking go Ronda 1 Vamos, vean Terebris Taché comайтесь ¡Chanté combrushes! ¡Vortiger! ¡Terebris! ¡Vortiger! Ay papus ¿Qué haces del Vortiger? Que estoy aquí muy callado Bueno, pues es un personaje que tiene de todo, ¿no? Inbloqueables Indoggiables Eh Tiene Armadura completa Tiene un buen spam Un 50-50 de agarre O Escudazo Como estáis viendo El zonal También ha estado bastante bien ¡Bum! Y comete el error de dar ese pasito Lo agarramos Ahí está Ahí está ¡Bum! ¡Victoria! Y con eso Y... ¡Yeah! Con eso Y el agarrar Hacemos bastante popeta Es lo que me digo que tiene de todo Si estáis familiarizados con el conquistador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? vale ahí está cogiendo distancia dejándolo a medias y catarrinca palunqui bueno es un personaje que puede jugar agresivo y defensivo ¿no? es un personaje que puede presionar bastante haciendo eso el cimiento de cincuenta o spam descuidado si ligero o agarrón pero también puede defenderse bastante bien uff joder me han chequeado yo bastante uff no pude ahí bien bien ahí bien joder no que pena lo tenía lo tenía ya derrota venga vale no 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 Buen combate, amigo Buen combate Riesca la Lungala Vale Pues Esto es Esto es el Vortigar Vamos allá Venga Vamos a ver que pasa con el George Munganda Voy a echar dos partidas con cada personaje Vale Para, bueno Para no hacerlo tan corto De uno Ni repetir Yo sé, siempre hago tres Pero bueno Oh, come on Can you play nothing else Si no puedo jugar otra cosa que no sea esto No Stop crying Deja de girar y juega Bum 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 Así pega el aire Cago en su leche Por querer hacer eso Tiene que haber golpeado Ya está Yo creo que no lo hubiera parado Ya hace como está Desde luego De este año Los que nos han sacado este año Sin duda Brad Pryor Y Tokiri Mucho mejor que este George Munganda Ah, ¿no? ¡Dos! ¡Dos! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío! Papito ¿Por qué? ¿Por qué, papito? ¿Por qué, papito? Ronda 3 ¡Bum! ¿Vale? ¿Por qué? ¡No! ¡No! andamás Estoy quedado aquí concentrado, rolling back, jaja Are you crying for all? Oh, yes You are Estoy llorando por todo tío, por el personaje, por que ruedo, por que... Hala Boom 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 Saca rum, boom, boom, sigue llorando Un beta player, viene aquí a llorarme un poco la tarde Victoria Ronda 5 Ronda 5 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Buen combate Ja, 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 ja Ya, ya, he ganado, bueno, y si podemos enfrentarnos Vamos Arrascarla por ahí Payaso Siguiente Eh... Toca y Tokiri Vamos a ver Bueno, a ver el Kensei Eh... Y Tokiri Personaje Bueno Sencillo de aprender a manejar O sea, combos sencillos Lo único que tienes que tener en cuenta Es un poco en la psicología O sea, a veces dar patada A veces agarre Asegurar más Hacer más agarres que patadas Porque no te pueden contrarestar El agarre Te únicamente quedas sin neutro Tienes que tener en cuenta Hacer esta mague también Y colarlo Con la hiperarmadura Y... Eh... Nada Básicamente Eso Y la hiperarmadura Para Onda, no es muy allá Y lo que pasa es que Básicamente sabe el amagar Y luego ya pues Picadillas más, ¿no? Ahí está ¡Ufá! ¡No! ¡Víctoria! Es siempre armadura Patada O agarre Y de vez en cuando Muy de vez en cuando El... El barrido Y nada Y nada Y bueno Es como digo Saber leer el combate Hay un testar Otomigo Hay enemigo A ver casos excepcionales Donde vas a tener que jugar también A buscar parries En lugar de la patada Porque se te puedan mover Por ejemplo este personaje Buenísima Buen El 2nd no es muy allá Y bueno Sufre un poco este personaje Porque la patada Solo puedes darle la carga Ya sabéis, ¿no? Cuando has golpeado al enemigo ¿No? O has dado al aire Entonces Claro Siempre te expones a un parry Agarra mejor ¿Veis? Ahí está Tendría que buscar el parry Total El... El tonto se lo sabe Me sabe que esa es la debilidad Que tiene Ojalá Hasta ya sabía Que iba a entrar, ¿eh? Sabía yo que ya Había probado de todo Y ya se iba a entrar ¡Bum! Porque hasta ahora Va probando distintas cosas Pero esta vez Repito y... Y es eso, ¿veis? Es que es Es más que nada Saber qué crees que va a hacer el enemigo Cómo crees Por lo que ha hecho hasta ahora Que va a ser la respuesta De él, ¿no? Buscar patrones En respuestas En vez de buscar patrones De lo que él hace Es buscar patrones En cómo él responde A lo que tú le haces Siempre esquiva no sé qué Siempre esquiva no sé qué Bueno, intenta una más Por si acaso Ya deja de intentar El cambiarla Pensando que tú vas a cambiar también Buena Vale Quería hacer eso yo también Aparlar eso ¡Ufa! Buenísima Mira, entró ¡Bum! Camina Cuidado zonal Está bien Está clarísimo ¡Joder! Que sabía que iba a hacer eso Claro, de parar el combo Lo bueno es que Él está viendo Que le está funcionando siempre ¡Cucu! No se esperaba La distancia que tiene A ese pesado Lo sé porque Yo me he comido unos cuantos También de Itokiris Que ese pesado Lo haces de lejos Parece que siempre va a ser un amago Porque Estás lejos Y resulta que es Lo dejas ir Y se lo comen Porque llega Llega Alcanza Y al acercarse Y es eso, ¿no? Este personaje Como digo Sorprende Sorprende Y Y es juega Con la psicología Del enemigo Venga Es 136 y 37 Con el guardián Bueno Otro vanguardia Pero este también Tiene un poquitín más subido De nivel Este ya Ya tiene que controlar Un poquito más Vamos a ver Qué tal Se da Y Ojito con los guardianes Porque se mueven mucho Para atrás Para Como defensa Se mueven para atrás Cargando Y sacan El golpe Pero como decimos Este pesado Tiene bastante alcance El imbloqueable Ni os cuento Pero tiene bastante alcance Entonces Si estáis muy cerca Cargas el pesado Y el tío se te va Lo sueltas ya Y normalmente Le vas a interrumpir El El empujón ¿Vale? Así que hay que tener cuidado Con eso Bueno Tendré que tener cuidado A ver con eso Ronda 1 Mirad A ver si lo Ahí veis Como Quiere cargarlo Para atrás Pero Yo lo suelto Omanetara Boom Boom Veis que os digo El guardián Echa para atrás Y yo Boom Suelto el pesado Rápido No lo cargo Sino que lo suelto rápido Y Y él no lo puede esquivar Claro Los guardianes En cuanto venga alguien golpea Boom Para atrás Y golpea Para atrás Interrumpir ¿No? Con el Con el El empujón Del vortex Pero Como digo El Tokiris Lo sueltas rápido No lo cargas Lo sueltas Y le alcanzas Una patallita Una patallita A la garrilla Patallita Muy directo en cuando Opa Opa Bien 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 Boom Como digo No se si Como se verá Este gameplay Porque el programa No me lo No me está reconociendo Ahora Tengo que grabar Lo que veo en pantalla Y eso ralentiza muchísimo Consume muchísimo Grabar en pantalla De hecho Mirad Arriba Ahora podéis ver Los Los FPS Y veis que voy a 102 100 100 90 Cuando debería de ir a muchos más Y me está chupando recursos El grabar en pantalla Se nota tanto en la Tanto en la grabación Como en mi gameplay También Uy Casi Tartaron Dios Tengo sabina Fuera Fuera No No entra Vale Y ya está Ahí está ¿Veis como lo suelto? Patallita Llega el momento La patallita Yo creo Patada ¿Veis? No suelto nunca la patada La patada tiene que ser Lo último que haga Es decir Lo muy raro Lo patada tiene que ser Lo raro Lo normal es agarrar Porque va a entrar alguna vez Va a entrar Si no entra de primeras Acabará entrando De segundas o de terceras Cuando él crea Que yo voy a cambiar Vale Entonces cuando tú quieres Siempre agarrar Siempre agarrar Siempre agarrar Siempre el mago más agarre Entrará uno o dos Si no entra nunca Al final Acabará entrando la patada ¿Vale? Y si ha entrado Algún agarre Pues como último recurso Al final del todo quizá Sí que metes la patada Porque en el último Es como que la gente Siempre intenta Estaba pensando Joder me he comido agarras Todo el rato Me he comido agarras Todo el rato Estoy a un toque Me lo va a volver a hacer Y entonces la gente ahí esquiva ¿Sabes? Ahí cambia El patrón El patrón De respuesta Él lo va y coge Y dice Pues voy a responder A lo que me está haciendo Todo el rato Y ahí se mueven Perdón No se mueven Porque creen que es otro agarre más Y ahí es cuando le pillas la patada Como hemos visto ahora Eso pasa muchísimas veces Esto es lo que digo yo Te vas creando en este juego Una base de datos De Una base de datos De las respuestas De los enemigos De lo que va haciendo la gente De la psicología Del rival Y al final Acabas aprendiendo A manejar un personaje Y por eso Muchos hitokiris matan Y luego lo coges tú Y no matas nada con él ¿De tu joder? ¿Pero por qué? Pues es por eso Porque la gente con experiencia Ya sabe Tenemos ya más o menos eso Una idea De cómo va a responder el personaje Y digo con el hitokiri Pero vale con todos ¿Vale? Vale con todos los personajes Con sus 50-50 Y demás Pero como el hitokiri Están repetidos Sus 50-50 Es como Están mecánicos Están Uno y otro y otro y otro Patada a golpe Patada a golpe Pues yo creo que la gente Se expone más a ello Y entonces tú Recabas también Más información Más rápidamente Acabas recopilando Pues eso Más Más datos Por así decirlo Porque se da más a menudo A esta situación Y Y acabas sabiendo Cómo más o menos La gente No es infalible Por supuesto No es que gane siempre Y también tu rival Si es listo También va a intentar Contrastar tu psicología Y al final es una guerra psicológica Con los 50-50 Espero que os haya gustado Este vídeo Decidme cuál De los dos os gusta más Cuál os parece Más fuerte Cuál os gusta más coger Cuál os parece más divertido A la hora de jugarlo Si me animáis alguno Si lo tenéis pensado Probadlos Desde aquí al 10 Y ya me contaréis Y recordad Mi nombre es Sin Fogos Si tú estás gracioso Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!